La Peronita Express Cheesecake de Maracuyá Los ingredientes son 150 gramos de mantequilla derretida, 200 gramos de galleta de vainilla triturada, el jugo de una maracuyá, 80 gramos de azúcar, 100 mililitros de crema chantilly, una taza de leche evaporada, 20 gramos de colapés y ahora sí voy a triturar esta galleta con ayuda de mi licuadora. Tiene que quedar así de arenita. Una vez que esté arenita le voy a añadir acá la mantequilla derretida, lo voy a mezclar y lo voy a poner sobre una superficie previamente aceitada por los costados para que pueda desmoldar fácilmente. Con ayuda del poto de un vaso voy a empujar para que quede todo bien lisito y lo voy a poner sobre la nevera unos 20 minutos. Ahora sí voy a hacer la cremita, voy a poner acá la crema chantilly junto con el azúcar y lo voy a batir. Luego voy a añadir la leche evaporada, voy a seguir rebatiendo voy a añadirle el jugo de una maracuyá grande y voy a seguir batiendo a punto yogur. Voy a disolver acá el colapice un cuarto de taza de agua fría una vez que esté pastita masita voy a dejarlo reposar un minuto y luego le voy a añadir tres cuartos de taza de agua caliente para que ésta suelte. Ahora sí, ya soltó y tiene que llegar a esta consistencia para añadirle acá a mi preparación del relleno del cheesecake de maracuyá. Ahora sí voy a volcarlo sobre la fuente está previamente aceitada por todos los costados para que pueda desmoldar fácilmente. Al día siguiente lo voy a decorar acá con jalea de durazno y con las pepitas de la maracuyá que reservé. Voy a desmoldar fácilmente con ayuda de mi moldadientes miren como desmolda fácilmente ¿Por qué? Porque he aceitado los bordes. y ahora sí a comer. Hola amigos de YouTube, es Alayil voy a comer mi rico pie de maracuyá bueno aquí está, aquí está mi pie de maracuyá vamos a darle su probadita vamos a darle su probadita Bueno amigos espero que les haya gustado mucho este cheesecake de maracuyá es uno de mis postres favoritos junto con el pie de limón espero que les haya gustado mucho la receta no se olviden de seguirme por las redes sociales el link está en la página de inicio acá del canal de YouTube los quiero mucho, los aprecio mucho muchas gracias por los mensajes muchas gracias por acompañarme en esta cuarentena y conmigo es hasta la próxima Chau Chau